Don Rodrigo Villar Salgado, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Eurico, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti porque llevas unos minutos esperando, pero hoy vamos un poquito surfeando la actualidad. Rodrigo, te he llamado unos minutos y te agradezco la cortesía de atendernos porque tú publicas hoy en OK Diario una noticia que a mí me parece importante. Ya está muy prostituido el concepto de exclusiva, de primicia, por tanto no voy a caer en esa trampa, pero insisto, Rodrigo Villar firma hoy en OK Diario una noticia muy importante, llevamos días mareándola por 10 con la moción de censura, si, no, medio pensionista, pertinente, no pertinente, impertinente, táchese lo que no proceda, dentro de ello el Partido Popular mantiene su posición, Vox mantiene la suya, Vox la presentará, la ha anunciado, pero no la va a defender, Santiago Bascal ya no vamos a valorar, porque ya llevamos días hablando de esto y ya está muy manoseado el asunto y desde el principio además se anunció por parte del Partido Político Vox que, bueno, pues iban a buscar un hombre bueno, una mujer buena, un candidato de consenso y tal, y no sé muy bien de dónde salió desde el minuto cero el nombre del bueno, excelente parlamentario, gran patriota y tío fenomenal de don Carlos García Adanero. Y tú has hablado en las últimas horas, y es lo que publicas hoy en OK Diario, con García Adanero, no sé si tenéis por ahí el cartón y si no, bueno, nos lo cuenta, nos lo cuenta Rodrigo, has hablado con Carlos García Adanero y te ha dicho que, vamos, que a él no le ha llamado nadie y que el primer sorprendido ha sido él. Sí, 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 hablé ayer con Carlos, con Carlos García Adanero y, bueno, porque yo estaba viendo en los diferentes medios de comunicación que le situaban como el candidato favorito de Vox para, bueno, para presentarse a esa moción de censura. Entonces hablé con él y él me dijo que es que le estaban llamando 400 medios preguntándole que si se iba a presentar como el candidato de Vox a la moción de censura y que él mismo estaba sorprendido porque, primero, no había hablado con nadie de Vox. Nadie de Vox había contactado con él, él se había enterado porque le llegó un mensaje con esa noticia y, entonces, bueno, él me decía que no le quería dar más bombo a todo este asunto porque descarta completamente que él pueda ser candidato de Vox a esa moción de censura, ¿no? Las razones que me daba eran esas, que no habían contactado con él y que, además, bueno, ellos, tanto Sergio Sayas como Carlos García Adanero siguen respetando ese acuerdo de Navarra-Suma. Tienen un compromiso con su anterior comentario. Sí, sí. Sí, te explicaba único que siguen respetando ese acuerdo de Navarra-Suma con el Partido Popular y con Ciudadanos, ¿no? Que consiste en que tienen que consultar con estos dos partidos, con PP y con Ciudadanos, pues, todas las decisiones que tengan que ver con investiduras o candidatos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me dijo que, bueno, que le había sorprendido mucho, que ellos, a pesar de que están en el grupo mixto, siguen respetando ese acuerdo de Navarra-Suma y, en definitiva, pues, que descartaba completamente ser el candidato de Vox, ¿no? Y que le había sorprendido mucho esta noticia. A mí, como periodista, me parecía que no entiendo como otros medios, ¿no? No lo han desmentido tan rápido, ¿no? Porque es que es simplemente hablar con él y él mismo te lo comenta, ¿no? También me comentaba que, en cuanto a la suma a la que puede llegar esa moción de censura, pues, que va a ser insuficiente, es decir, los votos van a ser insuficientes, que él ya se lo dijo a Santiago Bascal en la moción de censura del año 2020. Bueno, le comentó que si él tenía los apoyos, le preguntó si él tenía los apoyos de Esquerra Republicana y de Bildu, ¿no? Santiago Bascal, pues, claramente le respondió que no y le dijo, bueno, pues, entonces es que no tienes votos, ¿no? Y aunque tuvieses esos apoyos de esos dos partidos independentistas, nadie querría ser investido con esos apoyos porque te conviertes inmediatamente en otro Pedro Sánchez, ¿no? También me comentó a este respecto que las mociones, en todo caso, son para ganarlas y que las mociones que se presentan y que no son para ganar responden únicamente a una estrategia de partido, ¿no? Y él no va a participar en una estrategia de partido, pero me dijo que es evidente que responde a una estrategia de partido. Sobre todo de un partido que no es el suyo. Rodrigo Villar, te agradezco muchísimo que nos hayas explicado esa información que firmabas hoy en OK Diario, el diario que dirige nuestro buen amigo Eduardo Inda. Cuídate mucho y te saludaré de nuevo dentro de unos días. Te envío un abrazo, Rodrigo. Muchas gracias, Eurico. Un abrazo. Un abrazo.